Imagínate desarrollar extremidades para salir del agua y vivir en la tierra, luego convertirlas en alas para poder volar y explorar los cielos, y después de todo eso regresar al agua. Eso fue prácticamente lo que hicieron los pingüinos, pero también fue lo que les permitió poblar lugares tan extremos como la Antártida. Y hoy hablaremos de estas curiosas aves. Los pingüinos pertenecen a la familia Esfinícide. Son aves semiacuáticas que han dejado atrás sus adaptaciones para volar para poder nadar mejor bajo el agua. Pueden alcanzar velocidades de más de 30 kilómetros por hora y propulsarse para salir disparados fuera del agua. Su cuerpo es muy diferente al de otras aves, y esto se puede ver en la estructura de sus huesos. Los de casi todas las aves están huecos. Esto hace que su esqueleto sea mucho más ligero para poder volar con más facilidad. Los pingüinos tienen que sumergirse para atrapar a sus presas, y si tuvieran huesos huecos, les harían flotar un poco y descender sería más difícil. Por eso tienen huesos mucho más densos que los de otras aves. Sus alas se han convertido en aletas, y su plumaje también es diferente. Sus plumas están muy juntas entre sí, y también son hidrofóbicas, por lo que se secan instantáneamente al salir del agua. Y mientras están bajo ella, esto crea una delgada capa de aire entre las plumas y su cuerpo, lo cual aisla su temperatura corporal de la del mar. Usando esto, en combinación con capas de grasa y una piel muy gruesa, pueden mantenerse calientes en aguas heladas. Y también pueden durar mucho tiempo en ellas. Al sumergirse, su corazón empieza a latir mucho más lento, bajando de 70 a 10 pulsaciones por minuto. La sangre es la que distribuye el oxígeno al cuerpo, y al disminuir el ritmo cardíaco, también se consume menos oxígeno. Esto les permite aguantar más de 25 minutos debajo del agua, y llegar a profundidades de casi 500 metros. Eso es lo que mide el Empire State. La razón por la que nadan tan profundo es para conseguir comida. Y si piensas que los pingüinos son tiernos, es porque no has visto lo que ven los peces cuando están a punto de ser tragados por ellos. No tienen dientes, pero su boca y su lengua tienen esta forma tan extraña con espinas hacia adentro, lo que les facilita engullir a su presa. Al capturarla, los pingüinos terminan tragando inevitablemente grandes cantidades de agua, y recordemos que están en el mar, así que es agua salada. Si toda esta sal terminara llegando a los riñones, eso podría causarles un gran problema. Afortunadamente, tienen una forma de evitarlo. Los pingüinos cuentan con un órgano especial, el cual les permite filtrar el agua antes de que ingrese a su organismo. Después, secretan la sal acumulada por un líquido que sale de su nariz. Esto les permite beber agua salada sin ninguna consecuencia. Y sí, están muy bien adaptados para nadar, pero en la tierra son bastante torpes. Y es que claro, si te adaptas tanto para vivir en un ambiente, va a ser complicado cuando intentes moverte a otro. Sus patas cortas los vuelven más hidrodinámicos, pero en la tierra los hace caminar como si tuvieran pantalones en los tobillos. Sí tienen rodillas, solo que están dentro de su cuerpo, lo que les hace moverse muy despacio. La mejor manera que tienen para desplazarse es usar su panza como un trineo, pero solamente pueden hacerlo cuando el clima les favorece. Pero si son tan torpes fuera del agua, ¿por qué salen de ella en primer lugar? Bueno, es muy sencillo, y es que en la superficie no tienen depredadores. Todos los pingüinos viven en el hemisferio sur, excepto por una especie que vive en las Islas Galápagos, y aunque en las caricaturas aparezcan juntos, los osos polares solo se encuentran en el polo norte. Hay focas y morsas, pero estas tampoco son muy ágiles fuera del agua. Al no tener que preocuparse por ser comidos, en la tierra pueden hacer sus cosas de pingüinos sin que nadie los moleste. Forman comunidades que llegan a ser enormes, las más grandes pueden llegar a tener hasta un millón de individuos. Y para aprovechar todo el calor que generan sus cuerpos, se acurrucan para mantener su temperatura corporal. Si alguna vez has estado en la primera fila de un concierto, seguramente sepas lo caliente y caótico que se puede poner ahí dentro. Pero en los pingüinos existe cierta organización, se toman turnos para que cada pingüino llegue a estar en el centro por lo menos una vez. A veces se terminan calentando demasiado, y cuando salen mastican un poco de hielo para refrescarse. Y bueno, si están tan a gusto en la tierra, tan calientitos y sin que nadie se los coma, ¿por qué no se quedan ahí? Bueno, porque tampoco hay nada que comer. Los pingüinos tienen que pasar la mitad de su vida cazando en el mar, y la otra socializando en la tierra, intentando encontrar una pingüina para formar una familia. A lo mejor has escuchado que los pingüinos escogen una pareja, y la mantienen de por vida, pero lamento decirte que no es así de bonito. Son monógamos en el sentido de que crían a sus hijos con una sola pareja, pero eso no quiere decir que no hayan fidelidades, o que si uno de los dos muere, el otro no vaya a buscar su reemplazo. Ya sabes, el muerto algozo y el pingüino algozo. Pero sí es cierto que una pareja puede durar mucho tiempo juntos, incluso varios años. En algunas especies, los pingüinos que no tienen pareja le obsequian piedras a las hembras, para que puedan empezar a construir un nido juntos. Este regalo es el material perfecto para construirlos, ya que drenan bien el agua de cuando llueve o se derrite la nieve. Existe el mito de que buscan la piedra más bonita de toda la costa, pero no es así de romántico, simplemente tratan de agarrar una con buena forma. Algunos comparan este comportamiento con los anillos de matrimonio, pero me parece un poco exagerado y muy humanocentrista. A menudo, las hembras aceptan piedras de otros machos para construir su nido, y estos se las roban de otros nidos para presentarlas como suyas. Pero no todos los pingüinos hacen estos nidos, los más grandes solo se sientan encima del huevo. La mayoría solo pone uno a la vez, o a lo mucho dos. Los padres se tienen que turnar para cuidar el huevo y mantenerlo caliente. De otra manera, su hijo podría morir en cuestión de minutos. Y así estarán hasta que el huevo oclosione. Mira qué bonito y gordito se ve, pero ese pequeño no es capaz de conseguir comida por sí mismo, así que sus padres lo tienen que alimentar. Mientras uno lo cuida, el otro va al mar abierto para conseguir comida. Cuando llegue, tendrá que reconocer el llamado de su cría entre todos los otros pingüinos, y una vez que se encuentre con ella, vomitará en su boca para alimentarla. Y así será hasta que tenga su plumaje de adulto, el cual le permitirá sumergirse para conseguir su propia comida. Eventualmente, este pingüino tendrá sus propios hijos, y tendrá que hacer lo mismo que sus padres hicieron por él. Claro, esta es la manera ideal en la que tendrían que salir las cosas, pero no siempre es así. A veces, uno de los padres no encuentra comida o muere en el intento de conseguirla, por lo que nunca vuelve al nido. El otro pingüino no tiene otra opción más que abandonarlo, ya que si se queda esperando, morirá de hambre. También puede que lleguen con comida, pero ya sea demasiado tarde, y su cría ya esté muerta de hambre. Cuando esto pasa, la madre intenta robarle las crías a otra pareja, pero esto la mayoría del tiempo no funciona y termina siendo picoteada. Cuando un nido es abandonado, puede ser adoptado por otra pareja de pingüinos, incluso parejas del mismo sexo. Y aquí te va algo curioso. Esto ya lo sabíamos desde 1911, por una expedición que hicieron a la Antártida. Pero cuando los exploradores vieron que los pingüinos formaban estas curiosas parejas, decidieron no volver pública la información, ya que consideraban que era poco natural y demasiado impactante para el público. Por eso, decidieron publicar sus reportes mal traducidos en griego, y así permanecieron por un siglo entero, hasta que en el 2012 salieron a la luz. Y aún hay mucho que nos falta descubrir sobre los pingüinos. Viven más de lo que tendrían para un animal de su tamaño. En algunas especies, pueden llegar hasta los 45 años. Aún no sabemos exactamente por qué, pero se cree que tiene que ver con la forma en la que reaccionan al estrés. La hormona que generamos al estresarnos, el cortisol, debilita nuestro sistema inmune y nos hace envejecer más rápido. Pero cuando los pingüinos se estresan, regresan a los niveles normales muy rápidamente, lo cual podría contrarrestar los efectos negativos de esta hormona. Y es que mira qué frescos se ven. Si eres un pingüino, son pocas las cosas que pueden estresarte. Pero claro que las hay, como ser devorado por una orca. Son sus principales depredadores. Normalmente, los pingüinos se camuflan muy bien. Por debajo se confunden con el cielo y desde arriba se mezclan con el océano. Pero las orcas pueden ecolocalizar, así que no importa qué tan escondido estés, pueden detectarte escuchando el sonido que rebota en tu cuerpo. Además son muy inteligentes y los cazan en aguas poco profundas, en donde no tienen espacio para maniobrar y escaparse. También son comidos por algunas focas, pero por lo demás no tienen muchos depredadores. Y ninguno de ellos camina, y por esta razón no le temen a los humanos. De hecho, son bastante curiosos, y suelen acercarse a los grupos de gente. Aunque claro, si tienen crías que defender ni te les acerques, porque pueden romperte un dedo con esas aletas. Tristemente, no debería ser ninguna sorpresa que 10 de las 18 especies de pingüino están en peligro de extinción. El incremento de la temperatura del mar, el derretimiento de los polos y la pesca desmoderada son factores que les afectan muchísimo. Las emisiones de carbono no parecen frenarse, pero estamos haciendo lo posible por conservarlos. Un caso muy curioso es el de las Islas Malvinas. Una parte de ellas está repleta de minas de cuando estaban en la guerra, por lo que ese pedazo quedó abandonado. Sin embargo, los pingüinos son demasiado ligeros como para detonar los explosivos, por lo que su población incrementó muchísimo y se les estableció un santuario. Los zoológicos también hacen un gran esfuerzo por conservarlos, y hay bastantes pingüinos que se han hecho famosos localmente. Un gran ejemplo de esto es Grape-kun, en Japón. Después de que terminara una relación muy larga con su pareja, se aisló del resto de los pingüinos. Pero cuando pusieron una figura de anime para promocionar una nueva serie, Grape-kun terminó generando un vínculo con este pedazo de cartón, y se le quedaba viendo por horas. A veces los tenían que separar, ya que el pingüino se olvidaba de comer. Desafortunadamente, Grape-kun falleció en el 2018, pero el zoológico le puso una figura de cartón para que estuviera siempre con su amada. En fin, los pingüinos podrán ser torpes en la tierra, pero son unos expertos bajo el agua. Podrías pensar que es algo cruel tener animales encerrados en los zoológicos, pero estos tienen un papel muy importante en conservar especies. Pero ya hablaremos de eso en otro video. Eso es todo por hoy. Este video fue posible gracias a mis mecenas de Patreon. Si también te gustaría apoyar este proyecto y salir aquí en los créditos, abajo en la descripción está el enlace para unirte. También te dejo algunos otros videos que te podrían interesar, y no olvides suscribirte si no los has hecho todavía. Si te gustó el video y aprendiste algo nuevo, compártelo, te lo agradecería mucho. Cada sábado hay un nuevo video, dime en los comentarios de qué te gustaría que fueras. Por mi parte, eso es todo. Mi nombre es Carlos y muchas gracias por quedarte hasta el final.